Vaca, 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 Vaca Vaca, Vaca, Vaca sabes que soy por este yo no me engañes tanto sabes que soy pasato de no me engañes tanto ay 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 ya me estoy yendo te quedas sola en tu casa ay 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 ya me estoy yendo te quedas sola en tu estancia Alberto Larcón, amárrese duro Pásame la huella, traiga más tragos Y nos vamos a Chocos y Audio Los toritos de Santiago, sombramos bien bremos Las vaquitas allá vienen, sombramos bien bremos Sabes que soy porretero, no me colmes tanto Sabes que soy pesadero, no me colmes tanto Donitos, no me colmes Vaquitas, no me lastimes No me quitas, no te me escapes Vaquitas, no me lastimes Amarra las ovejitas Ya seguro también que se está escapando Pasa más tragos ¡Vamos Dani Pretel!